Ya se están tomando cartas en el asunto con respecto a los rumores de que dentro del Centro de Retención Municipal de Solidaridad se están dando irregularidades como la venta de comida a los reos, además de cobro de renta de las celdas en mejor estado. Así lo aseguró el secretario municipal del ayuntamiento local, Juan Humberto Novelo Zapata. Luego de mencionar que se tratan de chismes, rumores infundados, el funcionario local aseguró que ya se detectó de dónde están saliendo esta información. ¿Se iniciará una investigación legal al respecto? Por el momento ya se llamó a los involucrados. Ya se investigó el tema sobre esa situación, ya sabemos de dónde salió la información, ya sabemos hacia dónde salió la información correspondiente. Estarán citando a las personas que intervinieron en este caso, así como también al director para que él manifieste lo que su derecho corresponda, así como también a la persona que sacó la información de ahí. ¿Pero si es cierto o no cierto? No, son ciertos los hechos. ¿Es falso? No, exactamente. ¿Entonces habrá acciones contra quienes han estado levantando estos falsos? Exactamente. ¿Tendrá acciones? ¿Podría ser un tema político? Por ahí podría ser. No, no es un tema político. Mira, yo creo que cuando metes un orden, cuando metes orden prácticamente ante lo que es un área correspondiente, es cuando empiezan a surgir este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pero sí, ya se están tomando cartas en el asunto. Con edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.